¡Hola Cineritos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más. A Manila Cooking, ¿cómo andan el día de hoy? Hoy les traigo una receta buenísima, así que sin más rodeos comencemos con el video. Para hacer esta deliciosa pizza keto, lo primero que vamos a hacer va a ser nuestra masa de pizza, que en este caso lo que vamos a utilizar para hacer la masa van a ser 6 huevos. Yo estoy utilizando 6 huevos porque mi pincera es muy grande, es una pincera estándar pero es grande. Si ustedes tienen una pincera más chica, les sugiero que le pongan 4 huevos. Si de ustedes también les parece que es mucha cantidad de huevos por el tema del colesterol, lo que pueden hacer es poner la mitad, o sea 2 huevos enteros y 2 claras. Acá tengo en un bol, tengo 500 gramos de queso muzarella y le estoy agregando 300 o 250 o 300 gramos de queso muzarella para la base de nuestra pizza. Luego vamos a mezclar bien el huevo con el queso para que se incorporen bien. Y lo vamos a condimentar con una cucharada de pimienta blanca. Una cucharada de ajo en polvo. Una cucharada de provenzal. Y una pizca de sal. También mezclamos bien para que se integren todos nuestros condimentos y nos quede mucho más sabrosa nuestra pizza. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a agarrar una pizera. Lo que les recomiendo que hagan con la pizera antes de poner nuestra base de pizza, es que la pongan en el horno un ratito antes, como hicieron con las papas. Si no saben cómo lo hice, les dejo por acá arriba el video de las papas para que vean cómo calenté la asadera. Colocar la mezcla que hicimos de huevo y queso. Y lo vamos a esparcir bien, así como están viendo en el video, con una espátula. Cuando esté todo bien esparcido, lo llevamos a un horno a 200 grados, más o menos por unos 15 minutos. Pero los 15 minutos son totales, tienen que ir chequeando la pizza más o menos a los 5 o 10 minutos. Tienen que ir chequeando, yo acá en este caso a los 5 minutos me quedó así. Ven como la ven que ya está bastante, que se estaba haciendo. Y ya después a los 10 minutos más lo saqué y me quedó espectacular. Acá lo que le estoy poniendo es un poco de salsa de tomate, pero es casera. Si ustedes no saben cómo hacer esta salsa de tomate casera, les dejo por acá arriba una de las recetas donde enseño a hacer esta salsa casera. Que es súper fácil de hacer, lleva 2 segundos hacerla. Y la verdad que está muy bueno comer nuestra salsa casera y no comprada porque tiene muchos conservantes y la verdad que no está nada saludable. Así que esta la hace en 2 minutitos con tomate natural y está genial. Así que bueno, vayan a ver este video para aprender a hacer la salsa casera. Bueno, acá esparcimos bien la salsa de tomate y le vamos a colocar el resto de muzarella que nos había sobrado por encima de nuestra pizza. Después los toppings que ustedes les quieran poner, estos a gusto de cada uno. Le pueden poner palta, que sería aguacate en otros países. Le pueden poner, yo le puse aceitunas en este caso porque me gustan y quería que tengan un aspecto diferente a la pizza. Porque casi siempre le pongo palta a todo porque amo la palta. Pero le pueden poner rodajas de tomate, le pueden poner pedacitos de cebolla, cebolla caramelizada que queda muy muy rica. Y la verdad que le da a la pizza un aspecto y un sabor súper rico. Le pueden poner jamón también. Así que hay un montón de opciones para ponerle arriba de nuestra pizza. Y que nos quede súper súper rica. Y bueno, una vez que ya tengamos así nuestro queso esparcido, lo que vamos a hacer, yo en este caso, tengo aceitunas. Las corté y las fui poniendo así a modo decorativo. Una vez que ya lo tengan listo, lo que van a hacer es llevar al horno por un ratito hasta que se derrita bien el queso muzarella de arriba. Y listo chicos, aquí tienen una sencillísima y riquísima pizza casera, pizza keto. Para no romper la dieta, para seguir con la dieta que están haciendo y sacarse el gusto de comer una pizza, ¿por qué no? Así que bueno, espero que les haya gustado un montón esta receta como me gustó a mí. Le dan muchas manitos para arriba, muchos likes y lo comparten con lo que ustedes quieran. Y nos vemos el próximo sábado con más recetas keto. Los quiero muchísimo, nos vemos. Chao.